Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Macías, estamos retomando esta parte de hacer videos y platicar con gente del Medium, que nos ayuden a saber más de cómo estar ahí con las personas que tienen bandas nuevas, con esas personas que le quieren echar ganas en la música. Y bueno, alguien que ya conocen, el amigo Ulises. Bueno, no sé si me conozcan, pero yo soy Ulises Aner, muchas gracias por invitarme. Hace casi 20 años en la música, comenzando como periodista musical de Biblia Canica, y después me entró el gusanito por desarrollar bandas, y pues a partir de ahí trabajé con una banda con la que hice mucho, hicimos mucho. Me ha tocado hacer conferencias, o trabajar en workshops para mercados internacionales, como el CIMS Sao Paulo, el PYME de Dubao. Me tocó producir un showcase en South by Southwest de la asociación de managers en 2017, en circular, participando en workshops, aquí mismo en FIMPRO. Y bueno, el otro día que tuvimos un taller para esto mismo que se viene la FIMP, que es una oportunidad muy buena para bandas que ya están a punto de arrancar, ya tienen todas sus cosas listas. Y también para bandas nuevas que pueden ver que hay futuro para que se puede trabajar. De los ejemplos que les digo a las bandas en las charlas, es que si bien la música, como cualquier profesión, es una carrera complicada, pero sí es una carrera en la que puedes vivir. Creo que los consumos de música que se han hecho últimamente, incluso lo que a veces preguntamos, que si tú tienes un grupo de 20 amigos y a esos 20 amigos les preguntas cuántos van a conciertos, cuántos consumen música y te das cuenta que todos. Entonces creo que cuando alguien dice que la música no es un negocio, pues es como, cómo no va a ser un negocio si tiene tanta gente consumiéndola. Y para la gente esta que empieza y que tiene como esa inquietud de decir, a ver, si quiero fomentar una empresa, si quiero vivir de esto, como platicábamos, a veces es un sueño, pero que puedes ir como construyendo. Para una banda amateur, ¿cuáles serían los cinco pasos que recomendarías tú si ya tienes tu grupo de amigos y dices, órale, nos vamos a aventar el tiro? Yo creo que el primero es definir las metas, ¿no? O sea, si bien los proyectos inician como un conjunto de amigos que quieren divertirse y que quieren hacer de la música un hobby, creo que lo primero es estar con los aliados correctos, ¿no? O sea, si las cuatro o cinco personas o la cantidad de integrantes están bajo una misma meta que es vivir de la música, pues eso es primordial, ¿no? El ser claros y definir qué es lo que quieren hacer con sus proyectos. El segundo es, precisamente, ya que definen que sí quieren hacer carrera de la música, es establecer planes a corto, mediano, largo plazo y hacer lo necesario para que esto suceda, ¿no? Porque es tu herramienta de trabajo. La inversión básica para una banda en inicio es el instrumento per se. Después de esto, sigue la generación de contratos porque... y dejar las cosas claras entre las bandas más en temas de regalías, en temas de cómo van a fungir las funciones de cada uno. O sea, es decir, si es una banda de cuatro y deciden que sea el 25%, o sea, dejar las reglas claras en temas legales siempre es bueno hablar del dinero cuando no lo hay. Después de esto es, evidentemente, grabar y sacar un buen producto y... ¿Producto es una canción? Pues sí, o sea, la canción como producto, ¿no? O sea, tienes que hacerte acompañar de un buen estudio, de un buen productor, hay que aliarse de personas adecuadas que ayuden a que nuestros proyectos puedan crecer, no solo a nivel empresarial, o partiendo de la base musical para que tengas un producto que sea competitivo a nivel global, ¿no? Creo que ahorita Guadalajara está volviendo al foco de tener muy buenas bandas, muy buenos proyectos, porque esos mismos proyectos han buscado aliarse con productores, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de los productores que yo más ubico y que siento muy exitosos en Guadalajara, pues está Odín Parada, está El Orco, está La Chiquis, está Aldo, o sea, son los cuatro, ¿no? Que además tienen cartas muy fuertes para justificar el por qué su trabajo vale, ¿no? Y bueno, la quinta sería ponerse a trabajar al 100% en todo lo que, o sea, trabajar para tener una ejecución que sea o que cumpla al 100% con... O sea, en cuanto al... Exacto, o sea, hay que ensayar, hay que ensayar mucho, hay que ensayar la música, pero también hay que ensayar un performance, ¿no? Entonces, tú me recomiendas yo como banda, voy, me compro unos instrumentos, monto mis canciones, las grabo y después, ¿qué tiene que pasar? Bueno, primero, hay que saber lanzarlos, porque la realidad de la música actualmente es que a cada sencillo que tú pretendes sacar, tienes que darle un tratamiento de disco, o sea, ya no vas a lanzar 12 canciones a Spotify o a Deezer o a cualquiera de las plataformas digitales, porque el tiempo de vida de la música actualmente es muy corto, entonces, cada... O sea, debes generar esto que es el trade marketing, que es como generar todos los punch lines de tu música, es decir, cómo hago atractiva una canción que voy a lanzar en un mes, ¿no? Evidentemente esto tiene que ir acompañado de un muy buen performance, de una muy buena ejecución de un show. ¿Qué paso debías seguir ahí cuando tú ya hiciste tu lanzamiento a nivel Guadalajara, ya tocas en todos lados? ¿Qué sigue para una banda? Bueno, en primera es evidente que tienes que tocar, o sea, no hay escenario chico, ¿no? Lo único es cuidar que los escenarios donde toques tengan las condiciones técnicas suficientes para que tú des un buen show. Esto es una pequeña cápsula de video, noticia o sección que estamos haciendo y que, bueno, ya hemos participado en muchas. Ulises también está dando algunos talleres, conferencias y todo este tipo de cosas. Llamemos de la industria de la música y cómo estar mejor en ella y cómo alcanzar más objetivos. Nos platicaremos más tarde con Ulises. Hasta la próxima.